Muy buena noche y gracias por conectarse a TG7 para conocer las noticias de Granada de un día como hoy, 29 de septiembre del año 2020. A estas alturas del día ya deben saberlo. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha dado positivo por COVID-19 y el consistorio capitalino, el ayuntamiento, ha activado todos los protocolos de desinfección y las instalaciones de la Plaza del Carmen, ahí lo están viendo, han permanecido cerradas todo el día mientras se procedía con las tareas de limpieza. Desde la oposición se ha criticado al alcalde, a Luis Salvador, por no haber suspendido su agenda antes. Marcos, ha presentado el acuerdo para la reactivación económica y social de Andalucía, alcanzado por la delegación de la Junta, los empresarios y los sindicatos, con cinco ejes fundamentales como la prevención sanitaria y social, el relanzamiento del empleo y la actividad empresarial o el impulso de los sectores productivos. Y la feria del libro, cancelada este año por la pandemia del coronavirus, ha puesto en marcha la campaña Los libros toman la ciudad para apoyar al sector. Consistirá en presentaciones de novedades literarias, de editoriales y autores granadinos y ofertas de descuentos de un 10% entre el 5 y el 10 de octubre en la compra en librerías. Vamos allá. Lo contábamos al principio. Ante el positivo en coronavirus del alcalde, comunicado ayer por el propio Luis Salvador a través de las redes sociales, el Ayuntamiento de Granada ha puesto en marcha los protocolos de desinfección del Ayuntamiento de la Capital, un protocolo anticovid que comenzó a llevarse a cabo a partir de las seis y media de la mañana, donde se ha realizado una limpieza profunda del Ayuntamiento, además de la reorganización de las alrededor de 200 citas que estaban previstas para hoy, y que estaban programadas en la Plaza del Carmen. A primerísima hora de la mañana ha comenzado la limpieza en profundidad del Ayuntamiento de Granada, un cierre durante 24 horas que permitirá su desinfección con el objetivo de erradicar cualquier rastro del virus. Ha sido uno de los protocolos puestos en marcha desde que se conociera que el alcalde Luis Salvador y uno de sus colaboradores hayan dado positivos en coronavirus. Tras el positivo del alcalde, tras realizarse el test PCR por el positivo con síntomas presentado por un miembro de su equipo, el alcalde se ha confinado en su casa para continuar con su labor a través del teletrabajo. El cierre del Ayuntamiento ha provocado que este martes se desconvocaran ruedas de prensa que estaban previstas en la Plaza del Carmen por parte del equipo de gobierno y también de los grupos municipales de la oposición. Los concejales que han estado en contacto estrecho con el alcalde han comenzado a realizarse pruebas PCR en el marco del protocolo activado por Salud y Familias. Desde los servicios de epidemiología de la Junta se han empezado a poner en contacto con ediles y asesores a los que una vez se les practique la prueba y a la espera del resultado se les pide que guarden 10 días de cuarentena por precaución. Por lo que se refiere a los ciudadanos que tenían concertada cita previa para este martes en las oficinas municipales abiertas al público, el responsable de Recursos Humanos, Organización y Servicios Generales ha señalado que o bien se les ha derivado a otras oficinas de información y registro para que puedan realizar sus trámites o se contactará con ellos para darles otra cita para mañana o pasado. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha continuado trabajando desde casa tal y como anunció por la noche en un mensaje de Twitter donde comunicaba su situación. El primer edil ha apuntado que se encuentra fuerte y sin síntomas. Hace ya medio año que el coronavirus nos cambió la vida a todos. Comenzamos con un estado de alarma, con quedarnos en casa, con que unos pocos valientes tuvieran que dar un paso adelante, todo lo que denominamos como trabajadores esenciales, con esos aplausos a las 8 de la tarde como reconocimiento, con intentar después ir recuperando la normalidad, la actividad económica y conjugarlo todo también con la sanidad y con la autoprotección que el conjunto de la población tiene que tener. Y después de todo eso y de este medio año, pues yo también en este momento tengo coronavirus. Me siento bien, soy lo que dicen asintomático y seguiremos durante estos días trabajando desde casa para todos aquellos temas que sean importantes para Granada. Lo he hecho hoy con las reuniones que teníamos con la FEN, lo haré mañana en un congreso que hay en Málaga pero en el que entraré virtualmente, lo haré en los consejos de administración que tenemos en los próximos días y por teléfono haciendo todas aquellas gestiones que sean necesarias para que el alcalde de Granada siga al frente del ayuntamiento. Y lo haré con un mensaje de esperanza, con un mensaje de ilusión y con simplemente un recordatorio a todas las personas que lo han estado padeciendo y decir que de esto saldremos todos juntos. Ante esta situación, los grupos de la oposición han valorado lo que está pasando de esta manera. El problema de todo esto no es que este señor haya dado positivo, puesto que todos estamos expuestos a eso sino su actitud durante los últimos días en los cuales ya tenían ellos sospechas de que esto podía ser así puesto que sabían que un colaborador muy posiblemente era ya positivo. Vamos a pedir la agenda del señor alcalde durante estos últimos días y vamos a pedir también la hora en la cual se hizo el lunes la prueba PCR para saber hasta qué punto, desde qué hora tenía conocimiento de su positivo porque creemos que este es un asunto muy grave. Y avisamos constantemente de que esta segunda ola venía alta y el ayuntamiento debía dar ejemplos de solidaridad y prudencia y no convertirse en un foco de proyección de la enfermedad. Sustuvimos por respuesta las chanzas de algunos concejales, especialmente del portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares. Deseamos la pronta y completa recuperación del alcalde pero sabíamos que existen numerosos casos de afectados en el ayuntamiento y de hecho registramos ayer mismo una petición de información al respecto. Habrá que pedirle al alcalde responsabilidades porque ha conocido que es primera línea de contacto de una persona que ha dado positivo y en ese caso él tenía que haber tomado las medidas oportunas que se recomiendan a todos los ciudadanos que es autoconfinarse y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria, cosa que hasta donde sé no hizo, la situación de salud de su entorno más cercano. El alcalde Luis Salvador ha respondido de este modo a las acusaciones de la oposición. Que se diga que estaba positivo mi colaborador el fin de semana y que yo lo conocía y que tenía positivo, cuando ese colaborador al que se está refiriendo, ayer es cuando por la mañana hacia media mañana me traslada mi secretaria que me ha dicho fulano que tiene una pérdida como de olfato y de gusto pero que no sabe si puede ser porque tiene la nariz un poco congestionada, nada más que me lo dice ayer a media mañana, digo pues inmediatamente que se vaya a su casa, inmediatamente hablamos con un concejal, con Fuentes, que es el que lleva las relaciones con Sanidad desde el ayuntamiento, que le pida un PCR inmediato y que le hagan la prueba, ¿vale? Y de camino, cuando ya le digo, oye, y por cierto, que me la hagan entonces a mí también, porque yo estuve con él el sábado un momento, que me la hagan a mí también. Y entonces le digo que nos hagan la prueba. Esa prueba dan la cita a la una y media, que vamos a hacer la prueba. Él va por su lado, yo voy por el mío, incluso conmigo vienen el conductor y un escolta que al estar yo allí y hacerme la prueba digo, pues que se la hagan ellos también. Nos lo hacemos los tres. Y el resultado nos lo dan ayer lunes a las nueve de la noche, el suyo y el mío, a la vez, y diciendo que había dado positivo. Por tanto, y que las otras dos personas estaban negativos. Por tanto, eso de que mi colaborador estaba positivo el fin de semana, se sabía, o sea, eso es absolutamente falso. Dejamos este tema aquí, continuamos con la actualidad de la jornada, pero seguimos hablando de COVID, porque Podemos, Izquierda Unida, se ha referido a la escalada de contagios que sufre la ciudad y ha pedido al equipo de gobierno municipal que proteja a los trabajadores municipales. El portavoz del grupo, Antonio Cambril, también ha pedido que se priorice el teletrabajo en aquellas áreas que sea posible. Por otro lado, ha pedido que se busquen alternativas para la celebración de los plenos y comisiones municipales y ha propuesto como un espacio donde se pueda realizar el pleno, un espacio como el Teatro Isabel la Católica. O autobuses 100% eléctricos o a gas natural. Esa es la apuesta del Partido Socialista que ha denunciado esta mañana que los híbridos nuevos que circulan por Granada no reúnen las características más necesarias para el ahorro de emisiones y de energía. Los autobuses que se han comprado para el transporte público, a decir de la edil socialista Raquel Ruth, no son los adecuados pues tienen una tecnología obsoleta y que no da el resultado deseado en cuanto a reducción de emisiones de CO2 y de ahorro de energía. Ruth asegura que nos hemos quedado con los autobuses que nos quiere nadie. Esos autobuses híbridos tan solo son motores diésel, en los cuales el motor eléctrico tan solo significa una ayuda para la frenada. Tienen un ahorro de emisiones de CO2 del 8,5% con respecto a un diésel normal. Es decir, una cantidad, creemos, insuficiente frente a otras tecnologías que sí están en el mercado que incluso son más baratas que estos híbridos. La concejala socialista ha señalado que la empresa de transportes a la vanguardia de las nuevas tecnologías SMT de Madrid y la flota de vehículos adquiridos no son más del 1,4% de la misma. Ruth asegura que esta empresa posee mayoritariamente más del 60% de vehículos con gas natural. ¿Qué significa el autobús de gas natural, que era nuestra apuesta cuando estábamos en el gobierno? Pues significa un 40% de ahorro de óxido de nitrógeno, que es una de las emisiones más letales que hay y que afectan a la calidad del aire. Un 10% de ahorro de CO2. Un 25% de ahorro de combustible. No emite dióxido de azufre. Y también tiene una emisión en ruido de menos del 50%. Además, según la concejala del Partido Socialista, el precio de los autobuses a gas natural es bastante inferior de los híbridos adquiridos para los que la Rover hubiera tenido que realizar una inversión en una estación de gas que no ha querido afrontar en palabras de la concejala. Vamos con los datos de hoy. Respecto a la pandemia, que no son buenos porque vuelve a incrementarse. El número de muertos en tres más en las últimas 24 horas y los contagios suben hasta los 167 desde ayer. El parte que ofrece la Junta de Andalucía a diario vuelve a traer malas noticias. Lejos de frenarse, el reguero de fallecidos vuelve a aumentar. Tres personas más han perdido la vida en las últimas 24 horas por coronavirus en la provincia de Granada y también repunta el número de nuevos positivos por PCR, elevándose a 167. Hasta el día de hoy y desde que se iniciara la pandemia, han perdido la vida 329 personas en la provincia de Granada. Se registran además tres nuevas hospitalizaciones, ninguna de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Actualmente permanecen en hospitales de la provincia, 111 personas, nueve de las cuales están ingresadas en la UCI. La Junta señala también en su parte diario que, respecto al brote detectado en una residencia de estudiantes de la capital, cuyo nombre sigue sin dar a pesar de que, si lo hace con el resto de residencias de mayores y otros centros del resto de Andalucía afectados por brotes, se ha elevado al número de positivos a 42. Por otro lado, en el brote del Hospital Virgen de las Nieves, se confirman ya 89 positivos, de los que 31 son pacientes, 29 trabajadores y 29 familiares. Sobre el brote de la residencia San Cristóbal de las Gavias, no hay nuevos datos, por lo que se mantienen en 27 casos confirmados, de los que 23 son residentes y 4 trabajadores. El parte también hace referencia al cierre de colegios y aulas. Del total de 856 centros en la provincia, se ha procedido al cierre completo del Colegio San Miguel de Guadix y a cierres parciales que afectan a 39 aulas, del total de 8.700. Los datos referentes a la comunidad autónoma andaluza también repuntan y mucho en el número de fallecidos, alcanzándose en tan solo 24 horas 25 fallecimientos nuevos notificados en toda la comunidad cuando ayer se registraban 17. Sube también de manera importante respecto a ayer el número de contagios de los 846 que se registraban el lunes a los 1.236 de hoy. Se registran también 75 nuevas hospitalizaciones en la comunidad autónoma, de las que 13 son en unidades de cuidados intensivos. Cribados masivos con test rápidos en municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, y esto sí nos afecta a todos, la reducción de 10 a 6 del número máximo de personas en reuniones familiares si no son convivientes. Son algunas de las nuevas medidas que ha adoptado la Junta de Andalucía para mitigar el golpe de la segunda ola del coronavirus. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha adoptado una serie de medidas ante el adelanto de la segunda ola del COVID-19 un mes y medio en la comunidad autónoma, según ha reconocido el consejero de presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo. La principal decisión que ha adelantado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, es recomendar a los andaluces la restricción de reuniones familiares a seis personas. Con todo, los servicios jurídicos de la consejería estudiarán si se convierte en una orden para toda la comunidad autónoma. Hasta ahora, se permitía 10 personas no convivientes en estas reuniones. Vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar. Siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando es evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. También destaca el anuncio de cribados masivos con test rápidos en los municipios con más de 500 contagios por 100.000 habitantes. El Hospital Virgen de las Nieves instala un laboratorio para analizar los movimientos y ofrecer la mejor terapia en patologías neurológicas y de rehabilitación. Se ubica en el Hospital Neurotraumatología y Rehabilitación y dispone de ocho cámaras, dos plataformas de fuerza y electromiografía de superficie. El Hospital Universitario Virgen de las Nieves pone en marcha el laboratorio multidisciplinar de análisis del movimiento humano para examinar minuciosamente los movimientos y establecer un tratamiento preciso en patologías como la parálisis cerebral, lesiones medulares o la disfagia. El Hospital Virgen de las Nieves inaugura hoy dentro de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Física y Rehabilitación un laboratorio de análisis del movimiento que nos va a permitir analizar el movimiento humano de nuestros pacientes en colaboración con otros servicios del hospital para poder dar una mejor asistencia y una mayor calidad al tratamiento de todos nuestros pacientes que cubrimos nuestra área asistencial. Este laboratorio, ubicado en el Hospital de Traumatología y Rehabilitación, dispone de ocho cámaras, dos plataformas de fuerza y electromiografía de superficie. Con toda esta tecnología, los profesionales pueden tener una idea muy precisa de cómo se produce un determinado movimiento y de cómo intervenir desde el punto de vista terapéutico. Esta prestación es única en los hospitales de Andalucía y su aplicación en el ámbito asistencial es muy amplia en patologías de tipo neurológico, daño cerebral adquirido, lesión medular o patología neurodegenerativa. Presentado el Acuerdo para la Reactivación Económica y Social de Andalucía, alcanzado por la Delegación de la Junta, los empresarios y los sindicatos, tiene cinco ejes fundamentales, como la prevención sanitaria y social, el relanzamiento del empleo y la actividad empresarial o el impulso de los sectores productivos. La Delegación de la Junta de Andalucía en Granada ha presentado el acuerdo alcanzado en julio con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Confederación de Empresarios para la reactivación económica y social de la comunidad. El acuerdo para la reactivación económica y social de Andalucía tiene cinco ejes fundamentales sobre los que hemos logrado consenso. La prevención sanitaria y social, el relanzamiento del empleo y la actividad económica, el fortalecimiento de los servicios públicos y mejora de nuestra administración, el impulso de los sectores productivos y elementos institucionales para la reactivación económica. Que si queremos mantener el empleo, tenemos que mantener a la empresa. Por tanto, me gusta escuchar del mundo sindical que defendiendo a la empresa se defiende el empleo. Me comprometo a trabajar codo con codo, en este caso con las centrales sindicales y por supuesto con el gobierno andaluz por sacar a nuestra tierra de esos lugares que no merece. El acuerdo está basado en la digitalización, el conocimiento y la innovación como pilares en los que descansa el emprendimiento y el impulso empresarial, sin olvidar la transición energética hacia una economía más verde para lograr en su conjunto una sostenibilidad competitiva y social que aspire a lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, según se expone en el texto. Este acuerdo no puede ser una mera declaración de intenciones y hemos perdido ya dos meses. Las reacciones por parte del gobierno andaluz a la situación que vivimos deben ser consensuadas, inmediatas. La concertación pensamos que siempre es importante y más en una situación excepcional como es la que nos está pasando en estos momentos. Pedimos ya lo que es la industrialización de la provincia de Granada. El acuerdo aborda medidas relativas a la prevención sanitaria y social, la reactivación de los sectores más afectados, el fortalecimiento de los servicios públicos y de los elementos institucionales necesarios para la reactivación económica. Y este mediodía, en el crucero del Hospital Real de la Universidad de Granada, se ha realizado el acto de entrega de la medalla de plata por 25 años de servicio, un acontecimiento que este año, debido a las limitaciones de aforo que impone la pandemia, se ha realizado en dos sesiones. La primera tuvo lugar el pasado viernes, 25 de septiembre. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha presidido este acto en el que ha intervenido Reyes Rodríguez Tapioles, en nombre del personal de Administración y Servicios y Fernando Trujillo Saez, en representación del profesorado. Hablamos de tribunales. La sección segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 23 años y medio de prisión al hombre de 51 años, al que un jurado popular declaró culpable del asesinato con 20 puñaladas a su exmujer, cuando tenía 38 años, en septiembre de 2018. Era en Maracena. Tras el veredicto del jurado popular, la sentencia de fecha 28 de septiembre y contra la que cabe recurso, señala que con el propósito de acabar con la vida de su exmujer, aprovechó la circunstancia de estar ambos solos en el domicilio, que había sido el hogar familiar, para atacarla en la cocina de forma súbita y repentina. Considera la atenuante de reparación en la pena de prisión que le impone en la sentencia condenatoria, que incluye la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al hijo menor que tenía con la víctima a su domicilio o al centro educativo de trabajo y de comunicación con él, por un periodo de 25 años, así como la privación de la patria potestad. De estilo Imperio Francés, la cofradía de Jesús del Rescate presentó el pasado sábado la nueva túnica realizada para el titular de la hermandad. Ha sido un trabajo realizado por el artesano cordobés Antonio Villar. Con el acompañamiento de la Coral Santa Cecilia se celebró el pasado sábado la Eucaristía del 95º aniversario fundacional de la cofradía de nuestro padre Jesús del Rescate. Estuvo presidida por el sacerdote diocesano y párroco de Orgiva, David Salcedo, y en sus palabras tuvo un acercamiento a la devoción al Señor del Rescate que le profesa muchos granadinos, recordando a los ausentes y primeros hermanos de la corporación. Al concluir la celebración, el sacerdote, que estuvo acompañado por el párroco y conciliario Manuel Ordóñez, procedió a la bendición de la túnica de las rogativas. Era una túnica que estaba prevista estrenar este lunes santo y debido a las circunstancias que hubo no se estrenó y se adoptó el acuerdo en junta de gobierno que en vez de, como se suspendió también todo el acto de la ofrenda floral, que todo el granadino que quisiera, en vez de entregar su clavel este año a Jesús del Rescate, pues le entregara su rogativa y que esa rogativa, esa petición quedaría incorporada ya para siempre en la túnica que se denominaría la túnica de la rogativa. La túnica ha sido una realización del taller cordobés de Antonio Villar con bordados antiguos franceses. Un casmán antiguo de final del XIX, principios del XX y son unos bordados franceses que había que recomponerlos y readaptarlos para que le quedara la túnica perfecta al Señor. 250 rogativas lleva, además fue durante un periodo muy corto de tiempo, fue nada más que la semana y los días posteriores a Semana Santa. Una nueva túnica que es el resultado de la devoción al nazareno de la Magdalena. La Feria del Libro de Granada pone en marcha la campaña Los libros toman la ciudad para apoyar al sector. Espacios públicos acogerán presentaciones de novedades literarias de editoriales y de autores granadinos y las librerías y editoriales participantes ofrecerán un 10% de descuento entre el 5 y el 10 de octubre en la compra de los libros. Los libros tomarán Granada entre el 5 y el 10 de octubre con la programación de la Semana de los Libros, una iniciativa comisariada por la Organización de la Feria del Libro de Granada y que cuenta con la colaboración de las instituciones que habitualmente forman parte de la comisión organizadora. Centrarnos en esta ocasión en libreros, editores y autores granadinos. Creo que se van a hacer más de 40 actos y más de 25 presentaciones de libros con todas las precauciones y normas sanitarias que se imponen ahora mismo. Hemos implicado a 13 autores granadinos, pues seguramente los más mediáticos, los más potentes y todos ellos van a coger a cuatro personas del público general y los van a llevar a sus tres librerías favoritas. Las librerías van a preparar escaparates y mensajes de novedades con todos los libros que se van a presentar para potenciar también las ventas de esos autores y esas literarias granadinas durante estos días. Las presentaciones de las últimas novedades literarias se llevarán a cabo de manera presencial y digital en espacios como el Cuarto Real de Santo Domingo o la Sala Zaida de la Fundación Caja Rural con reserva previa de entrada en redentradas.com. No hemos querido dejar de imprimir nuestro libro, nuestro libro de la feria este año. En vez de distribuirlo en las casetas pues lo haremos llegar a las librerías participantes para que obsequien pues bueno a sus clientes durante los días que se va a celebrar la Semana de los Libros. Nuestra máxima es evitar suspender actos siempre y cuando tengamos pues bueno las condiciones higiénico-sanitarias, el distanciamiento social pues porque la cultura no es una entelecia. Se ha diseñado un catálogo con la información de 23 librerías y editoriales participantes en el evento que ofrecerán un 10% de descuento sobre su catálogo general para fomentar la compra de ejemplares. Dentro de de esas actividades una que en la que no hemos implicado especialmente que es un concurso adivina que leo. Y en este momento donde sabéis que está el libro electrónico yo siempre hablo de él y que tiene todos miramos y volvemos al libro a esa edición impresa. Desde el área de cultura del Ayuntamiento de Granada han excusado la ausencia del alcalde de Granada Luis Salvador por su positivo en COVID-19 y la concejala de cultura Lucía Garrido que decidió no asistir por responsabilidad según han afirmado. Y muy atentos ahora esto es importante porque los próximos días 3 y 10 de octubre caen sábado en los dos días la chumbera en el Sacromonte acogerá dos conciertos que no pueden perderse por varios motivos. El primero porque podrán disfrutar de nuestro patrimonio flamenco y el segundo porque asistiendo podrán ayudar a la excelente labor que hace el padre Juan Carlos Carrion y la gente de Almanjallar en familia alfa así que escuchen esta noticia y luego compren la entrada. El ciclo de conciertos patrimonio flamenco cuyos espectáculos tienen lugar en la chumbera ofrece dos conciertos benéficos el 3 y el 10 de octubre a favor de la asociación Almanjallar en familia alfa una iniciativa solidaria para una asociación que lleva muchos años realizando una labor encomiable. Con el tema del aforo en vez de hacer un día que es lo que siempre solemos hacer es un benéfico pues necesitamos hacer dos porque ya que echábamos una mano tenemos que echarla entera así que los conciertos van a ser el día 3 de octubre y el día 10 de octubre que lo hacen las mismas personas o sea la gente no es cuestión de decidir el día porque el formato del cuadro flamenco que va a ir es el mismo los mismos que van a echar una mano que son Antonio Martín Jairo, Jacó Teresa Barbero Cristina bueno gente que siempre se pasa por allí siempre está ahí puesta a echar una mano Desde 2004 Alfa trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas del barrio de Almanjallar por medio de la educación y en todo este tiempo han logrado convertirse en toda una referencia indiscutible por su buen hacer Bueno para esa parte de financiación que vamos buscando para mantener las actividades en especial con los menores que son los que ahora mismo pues estamos atendiendo con mayor intensidad no hemos dejado de hacerlo durante todo el verano hemos estado casi 14 horas abiertas todos los días y ahora en invierno pues seguimos con atendiendo a los menores casi 90 menores que lo más bonito de todo es que tienen muchas ganas de aprender y se les da esa posibilidad de que tengan un espacio de estudio y un espacio también de relacionarse y así cubrimos las carencias que se han ido acumulando con el tema del COVID Los tickets para el concierto así como las entradas de fila cero se pueden adquirir directamente en la página web de Alfa Alman Hayar en familia www.almanhayar.org Antes de la información del tiempo que como ven suben las temperaturas mandarle un abrazo grande a Juan Carlos Carrión al padre al cura de Alman Hayar que hace una labor magnífica como ha estado contando y vayan a ese concierto 30 grados de máxima 14 de mínima nubecillas vamos a ver que nos cuenta Jorge Martínez Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y las temperaturas mínimas que irán en ascenso con máximas en descenso en el interior la EMET indica para mañana miércoles pocos cambios en el litoral los vientos soplarán variables flojos tendiendo al componente oeste pero ya al final del día Pues nosotros nos vamos ya con la música hoy lo hacemos con la música de Darás que es una formación que hace de la fusión entre los diferentes estilos musicales del mundo mediterráneo como la música sefardí o el estilo andalusí con el flamenco jazz el folk y hacen un universo sonoro extraordinario ofrecen mañana un concierto gratuito en el Centro Cultural Nuevo Inicio en la sede del Arzobispado ahora llega el tiempo del deporte con Pedro Lara y después el diván con esas extraordinarias entrevistas que nos hace que a la semana nuestra compañera Raquel Romero traten de terminar el día de la mejor forma posible hasta mañana adiós Raquel Romero Raquel Romero Raquel Romero Gracias por ver el video.